La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, recibió una donación de dos centros de operaciones de emergencias móviles por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América a través del Grupo Militar en Guatemala. Según Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de CONRED, con esto se fortalecerán las acciones de respuesta ante algún desastre natural. Gracias a la Embajada de Estados Unidos y al Grupo Militar de Estados Unidos tuvimos la donación de dos COES. Estos son centros de operaciones de emergencia móviles, los cuales pueden desplazarse a cualquier parte del país a la hora de que ocurriera un desastre y tener la comunicación eficiente, efectiva y eficaz en tiempo real hacia el centro de operaciones de emergencia para poder dar una respuesta adecuada a la población. Estamos hablando aproximadamente de 4 millones de quetzales por estas dos unidades. Este proyecto fue realizado, sometido en el 2013 y fui a los Estados Unidos a firmar por ellos hace dos meses y finalmente ya estamos aquí capacitados para cualquier emergencia se puedan utilizar. Además de la donación, el Grupo Militar de los Estados Unidos en Guatemala capacitó al personal técnico de CONRED en temas de manejo del equipo en operaciones tácticas que se movilizarán a las áreas afectadas por fenómenos naturales.